Ok, vamos a ello. Esto sería pintar tanto a lápiz, como a Rotring, como a este tipo, que ya se contará de tal, como a un lápiz, pero cualquiera, o sea, no es como que, a ver si tiene punta mejor, pero voy a hacerlo con algo malillo para que se pueda entender. Y luego con otro con punta, pero le tengo que hacer punta, así que, bueno, así va el tema. A ver. El punto es que no quede algo así. Y enfoca. Esto en los dibujos queda muy amateur, muy mal en general. Así que es el explicar un poco cómo va para los que tienen dificultad. Entonces, la clave está un poco en la presión, que he hecho mucha fuerza y ha quedado muy mal. Y muchos dicen que así es que no se ve. Estoy haciendo en forma circular y tal. Claro, si haces así, apenas se va a ver. Pero si haces una segunda pasada, una tercera pasada, una cuarta pasada, una quinta pasada, una sexta pasada, y vas haciendo... Y cuando ya tengas el tono que te gusta, pues pasas un poquito por las zonas más oscuras. Y si lo quieres más oscuro, ahí sí empiezas a meterle más fuerza. Fijaros que en ningún momento he agarrado la punta. Ni así, ni así, ni así, ni así. Siempre me mantengo más o menos por esta distancia. Depende de mi control. Yo si tengo más control, lo puedo tirar más para delante. Pero si tengo menos control, cuanto más atrás, menos fuerza vas a hacer. Incluso si ahora me pusiera así. Me acabaría cansando mucho más rápido, por lo que la propia mana me pediría ir más despacio. La propia mana me está diciendo, oye, que todo esto cargado aquí, me está jodiendo. Así que, a diferencia de aquí, que tengo toda la fuerza en los dedos y puedo meter así. Si lo hago así, estoy cargando aquí. Así que, me canso más rápido. Ergo, pues, voy a tener que ir más tranquilo. Y cuanto más tranquilo y menos fuerza ponga, más veces le puedo pasar por encima. Hasta lograr el color que yo quiero, sin ninguna manchita blanca que queda ahí, súper fea y súper tal. Si pasamos a uno de estos, de pintura normal, queda más rugoso. Quedan más puntitos. En resumen, queda mal. Pero, de nuevo, mitad y tranquilo. Dependiendo de qué tanta punta tenga, pues, irá mejor o peor. Sirve mucho marcarte como la zona a la que va antes. El sombreado, hacerlo antes de meter el propio sombreado. Si es que os veis capaces. Si no, pues, pues tal. Y, dependiendo de dónde le falte blanco. La cosa es, siempre en la misma dirección. Siempre en la misma dirección. Pero ir variando cada vez que cambiéis. Cada vez que levantáis el lápiz del papel, podéis cambiar de dirección. Pero hasta que no habéis terminado toda la forma, pues, no. Hasta que no se haya terminado la forma, no. Cuantas más formas, más fácil será que se rellene todo. Y una vez se tiene algo que os gusta, pues, podéis agregarle un poco de fuerza en algunas zonas. Sin pasarse siempre, obviamente. Quedamos pulido. Y desde lejos... Este, se ve mucho mejor que este. Y este es más fuerte. Obviamente que es bastante más fuerte. Entonces, ¿cómo consigo algo tan fuerte como esto? Pero con esto. Fácilmente, pues, yendo agregando la fuerza paulativamente. Cada vez voy acortando más, pero sin llegar aquí. Máximo, máximo hasta aquí. Y aun si ahora, meto todo lo que puede dar de sí. Que, de nuevo, estamos tomando por aquí como mucho. Así que, no es tanto. Queda más o menos igual de oscuro. Pero aquí, aquí ya le hemos hecho varias pasadas. Y los puntitos, a pesar de haber puntitos, están bastante más repartidos. Y si lo ves y no te gusta, pues, puedes poner más empeño a las zonas a las que no. Aunque lo más recomendable es que para las zonas completamente oscuras, os pongáis con el propio rotulador que tengáis. Negro completo, un rotulador de negro, básicamente. Y os veis, este, de base, de base de lo más oscuro que tengáis. Entonces, de nuevo, repetimos. Se ven menos puntitos, se ven más repartidos, etcétera, etcétera. Pero aquí, ya podemos ponerle más oscuro. Porque tenemos de base el oscuro tan fuerte este. También, el donde estéis dibujando, importa bastante. Tiene que ser una superficie, cuanto más plana, mejor. Yo estoy en una carpeta, así que mucho tampoco voy a hacer. Voy a hacer lo que esté en mi mano y poco más. Y aquí, cada vez menos fuerza, cada vez menos fuerza. Ir relajando, ir relajando y tal. Se ve bastante, de cerca, la diferencia entre el negro este y la transición. Pero cuanto más se aleja, más cuesta de ver. Y siempre se puede, pues, ajustar la forma para poder hacer que cada vez sea menos visible esta diferencia. Nunca será completa, eso está claro. Pero sí lo suficiente, sutil, como para que no importe.